Vamos a hablar de un hombre que se llama Luis García y que ustedes deberían conocer y que tiene una anécdota increíble. Un día en el colegio le preguntan a su hija, a ver, nombre un héroe de la patria, levanta la mano y dice, mi papá. Y la maestra le dice, no, pues tu papá no, si su papá era un héroe. Su papá murió hace 21 años en el CENEPA y su mujer ha estado 21 años luchando porque le reconozcan esa condición en el Panteón de los Héroes del Perú. Adelante. Desde pequeño siempre soñaba o jugaba con sus amigos de que defendían a la patria, de que su misión era cuidar al país. El hombre que vemos aquí camina pensativo, como presintiendo que va hacia la muerte. Esta es la última imagen del mayor Luis Alberto García Rojas, minutos antes de subirse a un helicóptero para morir luchando por su patria. Siempre pensaba en que la patria era lo más sagrado que teníamos, tenía muy clara la identidad que tenía y amaba su país. Hace 21 años, Luis Alberto MacGyver, como lo conocían sus amigos, pasaría la gloria volando sobre el salvaje cielo del CENEPA, en el conflicto con Ecuador que duró poco pero golpeó quizá demasiado a nuestro país. García tenía solo 31 años. Julia Panta añora al héroe que antes que nada fue humano. Ella lo conoció cuando él tenía 25 y ella 24. Él era promoción de Ollantumala y empezaba su carrera militar. Y Julia era una abogada, hija de un exitoso peruano que labró su carrera como luminotécnico en Hollywood, Antonio Panta. Él era teniente cuando yo lo conozco. Y había recién, lo habían enviado a trabajar a la aviación del ejército. Él venía de Chiclayo, él no tenía dónde vivir acá. Entonces él vivía en la base y trabajaba y estudiaba ahí mismo. El amor fue instantáneo. Meses después se casaron y su primer hogar fue esta apretada cochera en Los Olivos. Esto era mi casa. Y esa que acá había, ¿se acuerda que era el baño, verdad? Sí. En la escalera de acá. Por la escalera. Esta de acá tenía la escalerita. La alquilaron por medio año vendiendo un Rolex que ella compró a García en Europa. Su padre, que la había mandado allá para olvidar al soldadito, como lo llamaba, le había dado la espalda. Julia, como veremos en esta historia, no se cansa de ir tras sus recuerdos aún después de 21 años. Acá ha sido el lugar donde he sido más feliz en toda mi vida. Teníamos un corchoncito de comienzo en el suelo. Él puso ternopor para separar acá un ambientito y conseguimos una mesita chiquita. A veces cuando no teníamos que comer y no había plata para ese mercado. Íbamos a la pollería que estaba a las cuadras allá abajo y comprábamos un sol de papas. Y con huevo frito. Pero era una cena maravillosa. Tenían poco, pero les sobraba el amor. Aquí tuvieron a su primera hija, Andrea, y fue aquí también donde Julia confirmó que su hombre valía su peso en oro. Un violento accidente de tránsito que ocurrió un mes después que nació su bebé, la sometió a varias operaciones y la postró seis meses en la cama de un hospital. Él trabajaba durante el día y por las noches se encargaba de su pequeña y de su esposa. Una labor para la que claramente no eran necesarios los galones. Era un hombre tan bueno, tan decente. Mientras que todos los pilotos tenían casa, carrito, aunque sea, nosotros teníamos una bicicleta crédito y vivíamos en una cochera. En paralelo, su carrera militar al Zabahuel. Postuló a la aviación del ejército y en 1993 se graduó como comandante de aeronave de helicóptero. Nosotros le pusimos como indicativo Matt Gieber. Si ustedes recuerdan esta serie de televisión, él era el tipo hábil que con un lapicero hacía un arma. De esas características era lucho, ¿no? Usted tenía esa costumbre de cualquier cosa hacer una obra, un arte. MacGieber, el hombre que convertía viejas piezas de nave en abrelatas para su casa, había descubierto en esos sobrevuelos por la greste selva una pasión que iba más allá de las hélices. He volado por todo el país. O sea, en realidad he volado por todo donde lo enviaron, donde había que abastecer, tropas, medicinas, comida. O sea, todo lo que, por caso, él piloteaba un helicóptero de abastecimiento. La selva fue su oficina. En esos vuelos continuos y sorpresivos y sobre esa tullida marea verde fue descubriendo a su otra familia. Los soldados que luchaban contra la subversión y el narcotráfico. Así, dice Julia, se forzaba a no extrañar tanto. En 1994 nace su segunda hija, Diana. Aquí lo vemos como el padre amoroso que dejaba el uniforme para calzarse gustoso el traje de papá. Era muy derecho con la gente, pero cuando se trataba de mi hermano, de mí, siempre como que él se le iba al mundo y siempre como que se derretía por nosotras. No era solo mi papá, pero también era como mi mejor amigo y era como que mi compañero en todo. Un compañero que protegía al país desde una trinchera en las nubes. Un compañero, papá, que hace 21 años surcaría el cielo en una misión de guerra de la que no volvería nunca más. Vamos a ir a la pausa y tras ella vamos a regresar con el final increíble de la historia de esta mujer que ha peleado junto con su familia durante 21 años. Porque los restos de su marido, que son muy pocos, dicho sea de paso, sean enterrados donde deben estar enterrados, en el Panteón de los Héroes. Volvemos. En la cripta de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro, Julia Panta se permite llorar después de 21 años. Hoy, mientras camina entre las tumbas de Bolognesi, Cáceres Ograu, otros grandes hombres que dieron la vida por su patria, la viuda del mayor Luis García, solo pide justicia. Y por justicia entiende que su esposo se ha traído aquí para descansar al fin en paz. Vamos a ver a continuación la segunda parte de esta conmovedora historia, la lucha de la familia de Luis García, una familia que pelea porque los restos de este héroe de la patria tengan que estar enterrados donde deberían estar, en el Panteón de los Héroes. Adelante. En la cripta de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro. En el Panteón de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro, Julia Panta se permite llorar después de 21 años. Hoy, mientras camina entre las tumbas de Bolognesi, Cáceres Ograu, otros grandes hombres que dieron la vida por su patria, la viuda del mayor Luis García, solo pide justicia. Y por justicia entiende que su esposo se ha traído aquí para descansar al fin en paz. El último conflicto armado del país, librado con Ecuador en la selva peruana, duró apenas cinco semanas, entre enero y febrero de 1995. Una batalla por tierra y aire, por un territorio no delimitado entre ambos países en la zona del Cenepa. Una batalla de misiles que atravesaban los feroces bosques y en la que el también llamado MacGyver dejaría de ser humano para convertirse en inmortal. Este video inédito muestra los minutos previos al segundo ataque que aquel 29 de enero lanzarían tropas peruanas contra soldados ecuatorianos atrincherados en el helipuerto Tormenta, en Coangos. Esa mañana de cielo abierto, un grupo de cuatro helicópteros, dos del ejército y dos de la Fuerza Aérea, atacaron a los invasores de suelo peruano. Quien lideró aquella primera operación exitosa fue MacGyver. ¿Muchas cosas están ahí? No, no está en esa planificación porque ahí están planificando los que se supone que tenían que ir adelante y los que estaban organizando todo. Luis Alberto era comandante de la nave pero era capitán en grado, o sea, era el pinche, el último que iba en la cola. Se forma y va a salir el piloto de la Fuerza Aérea adelante, pero dice no conocer la zona y Luis Alberto se ofrece para ir adelante. Un héroe es, según la ley peruana, aquel que voluntaria y conscientemente muere en un conflicto armado. Y como explica la viuda, el mayor García se puso primero en la línea de batalla a sabiendas del riesgo que tenía, pues su nave no era de ataque, sino de transporte. La primera misión fue un éxito para el bando patrio, pero la segunda no correría la misma suerte. Ahí ya los ecotermianos lo estaban esperando y ni bien lo ven, no lo vuelan. Rolly Reina es un curtido fotógrafo del comercio y también testigo clave de la hazaña del militar, pues estuvo en uno de los cuatro helicópteros que participaron en la mortal misión. En tierra, antes de subirnos, él grafica con un palito la tierra y dice, yo voy a ir adelante, esto va a ir así, esto va a ser así, porque conozco la zona. Cuando lo ves hacer eso, como garabateando en la tierra, entonces te queda esa imagen. Él, precisamente, fue el único que registró en imágenes el ataque a la nave de MacGyver. Era como unos Juegos Artificiales en enero y ya Navidad, ya yo no, ya había pasado, o sea, que veas ahí que entran unas luces de bengala, o sea, como unas luces, fue impresionante, ¿no? Y empecé a disparar. Este otro video inédito muestra cómo a lo lejos una densa nube de humo negro toca el cielo peruano. Muy cerca, las estelas que dejaron los misiles antiaéreos ecuatorianos en este paisaje agreste, firman el triste mensaje de la primera baja en el llamado conflicto del Alto Cenepa. García moría dejando una hija de cuatro años y otra de seis meses, y junto a otros cuatro militares. El teniente Augusto Mendoza, el técnico Victoriano Castillo y los suboficiales Rubén de la Cruz y Gustavo Pegaso. Ya de vuelta en la base peruana, el rostro del teniente coronel Juan Cantoni, que luego certificó la leyenda de MacGyver en el libro Tiwinsa con Z, grafica el dolor y la rabia de esta guerra sin cuartel. Poco después, los militares que iban en las otras tres naves repasan el fallido ataque. Este es un homenaje que se le hizo al equipo del helicóptero que esa tarde perdió la vida. La guerra, aún con dolor, sigue declarada, pero en vez de doblegarlos, el sacrificio de estos héroes los alientan a seguir luchando. ¡Sobre ejército en el cielo, helicópteros en vuelo, transportando una ilusión! ¡Sobre ejército en el cielo, helicópteros en vuelo, transportando una ilusión! ¡Qué nobleza de esperanza, el morir por su nación! ¡Qué nobleza de esperanza, el morir por su nación! ¡Aviación del ejército, por la roya del Perú! ¡Nosos rumbos, las fronteras! ¡Y en las fronteras, invencibles! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Yo, para no extrañarlo tanto, lavaba y colgaba la ropa otra vez, pensando que estaba de comisión. Pero ya hay momentos en que no me abastecía, solo lavar y colgar la ropa en los clósetos, a ver eso. Y lo extrañaba mucho. Lo extrañaba mucho. Un año después de la muerte del mayor García, Julia enfermó de cáncer, y un día de escuela, Andrea, la hija mayor, llegó llorando a casa. Yo a la profesora le preguntaba por los héroes del país, que yo cuando levanté la manito y hice el nombre de su papá, la profesora le dijo que era mentira. Yo le prometí que su papá era un héroe. Y es un héroe de verdad. Solo en el 2006, luego de 11 largos años de papeleos y ruegos, el gobierno decidió darle el grado de héroe nacional a MacGyver. Sin embargo, faltaba que el mayor García fuera llevado, de acuerdo a ley, a la cripta de los héroes, y se realizaran diversas ceremonias y homenajes en Lima y Chiclayo. Yo he hablado con Alan personalmente, he hablado con Toledo personalmente, he hablado con un mala personalmente, solo para que cumplan con la ley. Y nadie la cumplía. En el 2012 dije, se acabó. Voy a demandar. Dos instancias judiciales le dieron la razón, y el año pasado se dispuso que el gobierno cumpliera con los respectivos honores. Esto debe ocurrir el próximo viernes en una ceremonia que deberá encabezar Ollantumala, su compañero de promoción. Pero según denuncia la viuda, esto se estaría cumpliendo a regañarientes. ¿Por qué el gobierno se empeñaría en darle la espalda al último héroe que ha tenido el Perú en más de un siglo? Mientras cuenta los días que faltan para el homenaje, la lucha de esta mujer que hoy vive con sus hijas en Estados Unidos se mantiene en pie. Es un amor indestructible, tanto como la lealtad que ella juró en la tumba de un hombre que antes que morir de pie, prefirió saltar a la gloria desde los aires. Un justo reconocimiento a un héroe de verdad. Y se trata de que él descanse por fin en paz. Viví con él ocho años y peleé por él veintiuno. Y seguiría peleando veintiún años más, porque de verdad que lo valió. Valía la pena cada segundo que vivía a su lado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo.